Segundo año consecutivo que en Capper estamos mostrando una demo al aire libre. STS muestra el sistema SLA B7+, acompañado con dos M-Sub para refuerzo de baja frecuencia y del otro lado tenemos sistema B5 con infra-Sub, todo alimentado con un solo amplificador PowerSoft X4. Es siempre bueno poder mostrar el equipo en su situación de uso, así el cliente puede realmente experimentar el nivel de presión sonora y la claridad que podemos generar con los sistemas STS.